En este vídeo, y lo pedías, vas a ver el paso a paso del proceso de Víctor García, que es uno de los formadores de CAS en su proceso de integrar 3D en 2D, en una ilustración que te va a dejar los pelos de puta. Y es que a veces hay que ser directivo, preciso y concreto, y otras veces podemos explorar, degustar el dibujo y demás. En este caso, yo estoy en el aeropuerto de Janera. Ayer tenía un Gundam precioso de fondo, pero no pude hacer este vídeo para presentarte a Víctor García, que es el que te trae el desafío 52 de esta semana. Todo el proceso de dientes de sable del 3D al 2D. ¿Por qué te digo lo de improvisar y de ir directo al grano? No, porque a veces podemos permitirnos el explorar, el dibujar, el recrearnos en las ideas, en el divertirnos un poco más. Y a veces, por presión, por tiempo, por presupuesto, tenemos que darle al cliente lo que necesita. Ser directivos y, pues, con lo que tenemos, trabajar y entregar. En este caso, esta herramienta que vas a ver en proceso, es muy buena para poder hacer este tipo de trabajo, donde tenemos que entregar y vamos a tiro fijo. No hay tiempo de explorar. Échale un vistazo. No siempre hay que utilizar 3D, pero es muy interesante que lo puedas utilizar siendo artista, sobre todo si quieres ser profesional. Te dejo con Víctor, que es un pedazo de artistazo y uno de los formadores de Concept Artist Studio. Recuerda que pronto abriremos las plazas a la próxima convocatoria. Te espero si te suscribes a la newsletter. Busca la descripción en el vídeo. Chao, chao. Adentro, Víctor. Gracias, Marcos. Muy buenas. Soy Víctor y estamos en el desafío 52. El tema de esta semana era un villano de los X-Men. Yo he optado por Dientes de Sable. Dientes de Sable, su verdadero nombre es Víctor. Casualmente, como yo, no lo he elegido por eso. Me he dado cuenta después, al estudiar un poquito su historia. Porque, vamos, es lo que... Uno de los consejos que os quería comentaros es precisamente esto. Si vais a hacer un fanart, vais a hacer un trabajo para un cliente y tenéis que expresar algo, lo ideal es que conozcáis la historia que hay detrás. Así que, bueno, pues me informé. Parece ser que Dientes de Sable se llama Víctor y es un personaje que tuvo ya desde su infancia problemas con controlar su instinto animal y muchas veces se veía invadido por ese sentimiento y esa ira descontrolada y depredadora. Así que ya bien de pequeño, con un conflicto que tuvo con su hermano por un trozo de pastel, acabó asesinándolo. Así que sus padres lo encerraron y estuvo muchísimos años encerrado hasta que se liberó asesinando a su padre también. Y, vamos, el personaje que tiene detrás es una historia bastante chunga. Y, bueno, pues ya sabiendo que también al hacer este estudio vi que había muchas ilustraciones en las que aparecía un entorno nevado, ¿no? Y también eso me gustó. Me llamó la atención hacer un fondo así, me apetecía. Y, bueno, una vez que ya tenía esa información, ya tenía la excusa para dibujar, que es este desafío, ¿no? El desafío 52 lo que nos da es esa chispa, ¿no? Para decir voy a empezar a hacer algo, pues ya tenía esa chispa, ya tenía la excusa. Ahora ya tenía información del personaje que tocaba esta semana y me puse a ello, ¿no? Veréis en el vídeo que usaré herramientas 3D, como ya hablamos del tema de las herramientas 3D en el vídeo pasado, en el vídeo de la Elfa Bardo, en el que os enseñé, ¿no? Que muchos artistas usamos estas herramientas, ¿no? Ya sea para facilitar el trabajo, tanto como para mejorar la perspectiva, o mejorar la iluminación, o hacer estudios, a lo mejor que antiguamente se harían contratando un modelo, o incluso haciendo algún modelo tradicionalmente con barro, o alguna maqueta, luego iluminando y haciendo fotografía, todo eso, ahora ya no es, se puede seguir haciendo, porque hay quien lo seguirá haciendo, pero ahora ya con las herramientas 3D, pues podemos hacerlo todo desde el ordenador, y sin más es lo que hice. Me tiré a la piscina ya probando una pose en Dash Studio, y luego ya creando la escena en Sea Brush, e iluminando en Blender un poquito ya, lo que ya estuvimos hablando la semana de la Elfa. La cosa que tengo que comentar, es que esto era un trabajo personal, aquí no había un briefing por un cliente, ni por un director de arte, ni nada por el estilo, por lo que simplemente me animé a experimentar, y un poquito tirarme a la piscina, sin saber muy bien hacia dónde iba. Esto está bien para practicar, está bien para, pues eso, ¿no? Pues probar técnicas, o lo que sea, porque ya veis en el vídeo, ¿no? Que hay mucha indecisión, ¿no? Hay veces que parece que voy a trabajar como algo más realista, en el que uso fotografía, luego me pongo a hacer un render así como más simplificado, y como más al cartoon, ¿no? A lo mejor, en algunas partes del vídeo, y bueno, al final estoy probando sin más, ¿no? Esto a veces es divertido, y otras veces es frustrante, ¿no? Porque como no has hecho un estudio de composición, y en la fase de los bocetos, ¿no? Que es lo que siempre aconsejamos, ¿no? Pues van saliendo problemas, van saliendo problemas que uno tiene que ir solucionando como puedes sobre la marcha, y muchas veces es más trabajo así, que si no nos hubiéramos planteado esos problemas antes, en lo que son los thumbnails, y trabajo así de boceto en grises, ¿no? Algo mucho más simplificado, y lo puedes hacer mucho más rápido, pero vamos, como esto trataba de simplemente vencer la pereza, y ponerse a trabajar, pues aquí podéis ver, ¿no? Todo lo que he ido yo luchando para que salga algo en lo que yo estuviera satisfecho, hasta que ya por fin llega una composición que ya me gustaba, y ya le di las últimas pinceladas, y el acabado que finalmente fue un acabado más tradicional, más parecido a lo que hice para las cartas de Fantasy Riders, de la temporada 4, y nada más que decir, espero que este proceso os haya gustado, que de vez en cuando os deis también esa libertad a experimentar, y al final se trata de practicar, el desafío 52 es una buena excusa para ponerse a trabajar, y no tengo nada más que decir, que ha sido un placer estar de nuevo aquí, poder enseñar lo que hago, y si a alguna persona pues todo esto le ayuda a mejorar, o a añadir alguna cosita de lo que yo hago a su proceso para experimentar de nuevo, pues oye, ya vale la pena este vídeo, y ya está, un abrazo enorme, y que sigáis practicando, hasta luego. Y si bien ayer tenía un fondo de Gundam precioso, pero hoy tengo que apañarme con lo que hay, y ser directivo a tiro fijo, y aprovechar que estoy en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, y hacer este vídeo para el desafío, pues oye, vamos a hacer un homenaje a la Gundam, y vamos a dibujar uno de estos brutales robots, súper complicados de dibujar, por Dios, pero súper, súper, súper chulos, si no has visto nada de Gundam, y Gundam ha acabado en M, infórmate, es uno de los patrimonios nacionales de Japón, de los 60-70, seguro que te va a gustar, nos vemos la semana que viene con este nuevo desafío, espero que hayas explorado un poquito el tema del 3D, y si no, pues nada, que siga dibujando como haces a estar, gracias por dibujar bien, chao, chao, hasta la semana que viene.